... ...y el fin, paseando por Molina... ...Guadalajara al día... ...pastranazo que caí tendilla... ...estajó el enar y cierta juña... ...que llenan la reaca de vida... ...buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. En la tarde de hoy vamos a empezar hablando del fracking... ...seguramente muchos de vosotros lo conocéis ya... ...y otros a lo mejor no tanto... ...y vamos a aclarar todas las dudas... ...eso sí, en nuestro espacio verde... ...y después, pues vamos a conocer los datos... ...acerca de esa reapertura del Teatro Moderno... ...que va a tener lugar esta misma tarde... ...con Ara Malikian, que visitará este Teatro Moderno... ...y además que ya ha conseguido vender todas las entradas... ...por lo tanto, dos temas muy distintos... ...para esta tarde de hoy, martes... ...me te voy a perder, esto es Guadalajara al día... ...y comenzamos. Bueno, pues comenzamos con nuestro habitual espacio verde... ...ha habido dos semanas en las que... ...alberto Mayor no se ha podido sentar en el sillón... ...pero eso sí, porque ya había hecho sus deberes... ...y nos había traído dos magníficos reportajes... ...pero hoy, ya sí, le tenemos aquí además... ...muy bien acompañado, le damos las buenas tardes... ...alberto Mayor. Hola, buenas tardes Silvia. Y también me nos ha acompañado por Javier López Erguido... ...lo que es lo mismo, el portavoz de la plataforma... ...Contra el fracking. Hola, buenas tardes. Alberto, el fracking es algo contra lo que Ecologistas en Acción... ...lleva luchando mucho tiempo... ...y supongo que el trabajo que hacéis con esta plataforma... ...contra el fracking es algo continuo, ¿no? Imagino. Sí, la verdad es que desde que empezaron a hablarse... ...en nuestro país de proyectos de fracking, de fractura hidráulica... ...hace cuatro o cinco años, pues la organización a nivel estatal... ...o en las diferentes comunidades autónomas... ...empezó a participar, a luchar contra estos proyectos... ...que consideramos que son altamente perjudiciales... ...para el medio ambiente, para el entorno y para las zonas... ...sobre todo rurales, que es donde finalmente se busca... ...ubicar estos proyectos... ...y en el caso de Guadalajara, pues evidentemente... ...no queríamos dejar de luchar y trabajar... ...para evitar también que el proyecto Cronos... ...que afecta a Guadalajara y Soria... ...pues al final nos lo pongan... ...y en eso estamos... ...y gracias también a la buena voluntad... ...de la mayoría de los ayuntamientos afectados por ese proyecto... ...y a otras organizaciones políticas... ...y a otras organizaciones sociales de la zona... ...y de la provincia, pues conseguimos... ...bueno, pues formar una plataforma... ...y bueno, pues hacer frente común... ...a ese proyecto que hay que recordar... ...que va a cumplir dos años... ...en mayo del 2013... ...fue cuando se aprobó por el Ministerio de Industria... ...y bueno, pues un poco queríamos... ...también aquí comentar en qué situación está... ...y cuál es esa... ...hacer un seguimiento también de... ...de este proyecto. Vamos a empezar Javier aclarando... ...¿qué es el fracking? ¿El fracking qué es? Pues algo absolutamente negativo para nuestra tierra... ...para nuestros pueblos en particular... ...porque contamina el aire... ...puede contaminar el agua... ...tiene una gran ocupación de territorio... ...es en definitiva el acabar... ...con el medio de vida que Guadalajara... ...en la zona que se ha planteado... ...se acabe con ese medio de vida... ...que es la agricultura y la ganadería. De forma técnica, ¿qué consiste la fractura hidráulica? ¿Cómo es un poco la actuación que hace sobre el terreno? Básicamente lo que se trata es de perforar... ...entre 2 y 3.000 metros de profundidad... ...y otros 3 o 4.000 en horizontal... ...a través de esos taladros que se hacen... ...se meten una serie de explosivos... ...para fracturar la pizarra... ...y a continuación lo que meten es... ...gran millones de litros de agua... ...con aditivos tóxicos y peligrosos... ...para la salud... ...que gran parte de ellas... ...de uno se queda ahí... ...y la que sacan... ...pues la depositan en balsa... ...que también puede reducir... ...una serie de contaminaciones al aire y al agua. El proyecto Cronos... ...al que hacía referencia Alberto Mayor... ...y que va a cumplir... ...el próximo mayo de esos dos años... ...¿qué es lo que contempla? Es decir, ¿de qué forma instala... ...esa fractura hidráulica... ...en nuestra provincia de Guadalajara... ...¿cómo nos afecta? A la provincia de Guadalajara le afecta... ...17.000 hectáreas... ...aproximadamente... ...en el norte de la provincia... ...junto a los límites con la provincia de Soria. Es el segundo año... ...según el proyecto... ...el... ...no, el proyecto no... ...según el permiso del gobierno... ...que se le autoriza a esta empresa... ...el segundo año en el que... ...hablan de investigaciones... ...pero que también dice... ...ese permiso... ...que a partir del segundo año... ...podrán empezar a extraer en cualquier momento... ...pero eso normalmente los defensores... ...de esta técnica no lo enumeran... ...hablan solo de permisos de investigación... ...y desde luego nosotros como plataforma... ...no nos oponemos a que se investigue... ...pero si nos oponemos total y frontalmente... ...a que se investigue con esta técnica. Vamos a repasar algunos de los municipios... ...los que suenan, ¿no?... ...los que la gente pueda conocer... ...donde realmente el fracking... ...podría ser una realidad... ...pues como bien decías... ...a partir de esos dos años... ...se pueden empezar a hacer... ...las primeras... ...tienen nombre... ...prospecciones, me parece... ...o no... ...lo digo bien... ...si no estoy muy puesta en el tema... ...perforaciones... ...perforaciones... ...a partir del segundo año... ...cuándo se comenzarían... ...¿cuáles harían los municipios... ...que se podrían ver afectados?... ...los municipios que se podrían ver afectados... ...me parece que... ...a lo mejor se me olvida alguno... ...está... ...Alcohalea del Pinal... ...está Garbajosa... ...Anguita... ...Luzaga... ...Sauca... ...Bujarrabal... ...Luzón... ...y... ...no sé si se me olvida alguno... ...Maranchón... ...Maranchón también... ...Maranchón y... ...y Bujarrabal... ...que es una pedanía de Sigüenza... ...concretamente de todos estos ayuntamientos... ...hay dos que no forman parte de la plataforma... ...que curiosamente son del gobierno del Partido Popular... ...el resto estamos totalmente en contra de que se hagan... ...y de hecho hemos declarado nuestros territorios... ...municipales libres de frasquín... ...también hay que decir que son... ...es el único permiso en toda España... ...que tiene dos... ...demandas puestas en el Tribunal Supremo... ...una por parte de la Asociación Desarrollo Verde... ...¿sí?... ...de Soria... ...el de Ecologistas en Acción... ...el de los municipios de... ...que nos oponemos a ello... ...o sea que hay tres demandas en el Tribunal Supremo... ...que por cierto la de Soria... ...está lista para sentencia... ...en cualquier momento podremos conocer... ...el pronunciamiento del Tribunal Supremo... ...pero que no sólo confiamos en que el Tribunal Supremo... ...nos dé la razón... ...porque aportamos razones de peso... ...sino lo que estamos convencidos es que... ...hay que acabarlo desde el Gobierno de las Naciones... ...del Gobierno de las Autonomías... ...prohibiendo esta técnica. Además vosotros os habéis unido con más asociaciones ¿verdad? En Soria supongo que habrá una plataforma similar a la vuestra... ...y cuáles son un poco las acciones... ...que estáis llevando a cabo en conjunto. Pues como te he dicho... ...aparte de las movilizaciones conjuntas que hemos hecho... ...en Guadalajara por dos veces hemos... ...hecho manifestaciones en Guadalajara... ...a la que se han juntado miles de personas de toda Guadalajara... ...y de nuestras zonas en particular... ...hemos recogido miles de firmas... ...que entregamos a la delegación del Gobierno... ...y a la delegada de la Junta... ...cosa que debe ser que no les han llegado... ...porque no se han enterado, no se han citado... ...y yo lo que le quiero recordar... ...a nuestros gobernantes... ...que no sólo gobiernan para los de su partido... ...que gobiernan para todos los ciudadanos... ...y que muchos de los que los han votado... ...están en contra de que esto se haga... ...entonces que no olviden... ...que no piensen que por no nombrarnos... ...o por dejar de pensar que estamos ahí... ...esto va a seguir para adelante... ...lo que vamos a hacer es... ...próximamente volveremos a reunirnos... ...los de la plataforma... ...hemos citado a toda la gente... ...que está cerida a la plataforma... ...hemos citado a los sindicatos... ...hemos citado a los partidos políticos... ...que también forman parte de la plataforma... ...algunos de ellos... ...los que se ponen en sus programas... ...a que se explote el terreno de esta manera... ...y nos vamos a reunir para decidir... ...qué acciones vamos a hacer. O sea que es algo que seguís caminando... ...estáis un poco planteando... ...cuáles son las medidas a tomar... ...y vamos a hablar un poco de las repercusiones... ...es decir, cuáles son los daños... ...a los que hacía referencia... ...que puede tener el hecho del fracking. Como te decía, sobre todo al medio ambiente... ...a la tierra, al agua... ...a las emisiones de gases tóxicos... ...de metales pesados... ...es, en la zona del proyecto Cronos... ...está enclavado dentro de... ...de la reserva de uranio... ...de una reserva de uranio... ...en su momento hubo políticos... ...a nivel provincial... ...que se opusieron a que se explotase... ...el uranio en nuestra zona... ...porque dicen... ...que eran, y yo estoy de acuerdo con ellos... ...que era altamente contaminante y peligroso... ...curiosamente esos mismos políticos... ...hoy en día no se oponen... ...pero habrá que recordarles... ...que cuando hagan las perforaciones... ...con todo lo que extraigan o lo que salga... ...y lo que positen en balsas... ...ese uranio va a salir... ...y que si entonces era peligroso... ...ahora era también... ...que recuerden las declaraciones que hacían... ...en su momento... ...estoy hablando de cuando el incendio... ...de la Riva de Seilices... ...las declaraciones que hacían para oponerse... ...a que se explotase el uranio... ...y las que hacen ahora mismo... ...los mismos políticos... ...que recuerden... ...que saquen la hemeroteca... ...y uno de los problemas también... ...que podría plantear el fracking... ...es que se aumentará el número de seísmos... ...¿no?... ...porque a partir de un poco de lo que pasó... ...en Osa de Montiel... ...también volvió a resurgir este debate... ...acerca de si fracking sí o fracking no... ...nosotros lo que siempre hemos dicho... ...y todas las plataformas... ...y todos los que se pone incluso... ...el informe del Instituto Geológico Nacional... ...lo que dicen es... ...que con el fracking lo que se puede ocurrir... ...es que se incrementen los movimientos sísmicos... ...nosotros no hemos dicho que a través del fracking... ...se hayan producido en Osa de Montiel... ...como algunos están interesados en decir que hemos dicho... ...no, los movimientos sísmicos se producen en determinadas zonas... ...pero si a esto le añades las explotaciones de fracking... ...lo que puede ocurrir es que estos se multipliquen... ...y aumenten su intensidad... ...y curiosamente en Osa de Montiel... ...está enclavado uno de los proyectos de fracking... ...que hay en Castilla-La Mancha. O sea, que dan esas dos coincidencias... ...de que recientemente vivíamos ese terremoto... ...en el caso de que se instalase allí... ...o se realizara el fracking... ...pues se podría haber incrementado, ¿no? Pues podría producirse lo que ha ocurrido en Castellón... ...con el famoso... ...plataforma que hicieron para inyectar gas... ...si hay ahí una serie de movimientos... ...que históricamente se han venido registrando... ...y que yo aprovecho para que la gente... ...dentro de la zona del proyecto Cronos vea... ...y indague, porque eso es público... ...a través de internet lo puede encontrar... ...que en la zona del proyecto Cronos ha habido movimientos sísmicos... ...y te vienen el día, la hora y la intensidad... ...o sea, que no es una cosa que nosotros nos inventemos... ...eso está ahí públicamente y todo el mundo puede acceder a eso... ...y puede ocurrir lo que en Castellón... ...si hay una zona que tenía movimientos sísmicos... ...se pueden incrementar, como así ocurrió... ...con la instalación de esta plataforma. Alberto, ¿qué actividades habéis realizado en conjunto... ...con la plataforma contra el fracking? Supongo que os habéis apoyado en sus manifestaciones... ...por vuestra parte, por parte ecologistas... ...de qué forma intentéis defender el hecho de que el fracking... ...no esté presente en la provincia de Guadalajara. Bueno, yo creo que nuestra mayor participación fue durante el primer año... ...en el año 2013 hasta mediados del año 2014... ...donde se realizaron multitud de charlas informativas... ...que yo creo que lo fundamental era dar a conocer a la población... ...en qué consistía el fracking, lo que estamos hoy hablando aquí... ...lo que es, qué riesgos tiene, cómo se pueden sumar a la plataforma... ...o a las organizaciones que estamos luchando contra el fracking... ...y la verdad es que ahí sí que, bueno, pues durante ese periodo de tiempo... ...estuvimos participando muy activamente... ...yendo a todos los sitios donde se nos pedía, o se nos llamaba... ...y donde llegábamos, no solamente miembros ecologistas... ...sino también de los ayuntamientos afectados... ...y que, bueno, que también sobre todo a posteriori... ...cuando nosotros ahí nos descolgamos un poco... ...Javier y otros compañeros de la zona, pues sí que estuvieron participando... ...y luego pues en las manifestaciones... ...presentar el contexto administrativo como organización... ...también ha sido otra de las acciones que hemos hecho concretas... ...contra este proyecto... ...y organizar también alguna actividad relacionada con el fracking... ...pues en los medios de comunicación, los debates... ...en el debate de aquí de Televisión Guadalajara... ...y hacer todo lo posible pues para difundir en qué consiste este... ...este problema que todos estamos luchando... ...y que ojalá pues consigamos frenarlo y pararlo. Si no recuerdo mal, la plataforma contra el fracking... ...fue uno de los premiados en la gala de ecologistas en acción del año pasado. Sí, ganó el premio María José Gallego a la Mejor Conducta Medioambiental. Y además también recordar que hoy os tenemos que felicitar... ...porque estamos celebrando el Día Mundial de la Naturaleza, ¿no? Pues sí. O sea que supongo que también para vosotros es un motivo, ¿no? El hecho de... Vosotros trabajáis en conciencia de la gente por la ecología... ...por el bien, por la naturaleza... ...la gente está receptiva, Javier, cuando vosotros vais a presentarle... ...qué es el fracking, qué efectos tiene el fracking... ...la gente quiere saber más y están un poco pendientes... ...de defender lo que es el medioambiente. ¿Vosotros eso lo notáis? Yo lo que he notado en estos dos años... ...porque la verdad es que como plataforma me he peinado casi todo... ...he ido a casi todos los pueblos. Yo pienso que uno de los deberes de los que nos gobiernan... ...tanto a nivel provincial como autonómico, como de la nación... ...es explicar el porqué de sus decisiones. Cuando ellos dicen que esto es necesario para España porque somos un país deficiente... ...energéticamente, lo que tienen que decir y poner encima de la mesa... ...es los posibles beneficios que esto produce. Y nosotros pondremos lo que creemos que es. Y entonces desde el conocimiento la gente puede pronunciarse. Entonces lo que no ha hecho la administración, lo hemos tenido que hacer nosotros. Y desde Molina de Aragón hasta Pioz, por Guadalajara... ...por toda la zona y por toda la provincia de Guadalajara... ...hemos ido a decirles en qué consiste esta técnica... ...porque la primera vez que oyes la palabra fracking dices... ...me estarán insultando. ¿Qué dicen estos? Entonces desde ese momento cuando eres el gran desconocido... ...y no conoces eso, hay que dar información. Y esa información te permite luego tomar una postura. Y lo que hemos detectado es que en los pueblos, en todos los que hemos ido... ...ha sido absolutamente masiva la asistencia. Por lo tanto, la gente tiene interés en saber en qué consiste... ...qué beneficios puede producir y qué perjuicios puede producir. De hecho, creo que recientemente, si no me equivoco, el 25 de febrero... ...tenía lugar una conferencia en Dávalos, o donde ha habido una conferencia... ...recientemente acerca del fracking. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Fue el año pasado, sí, por estas fechas, sí. O sea, que sí que la gente está un poco informada o tratáis de que así sea. Por parte de Ecologistas en Acción, ¿váis a hacer algún tipo de actividad... ...con motivo de este Día de la Naturaleza? ¿Tenéis algún tipo de agenda verde planteada de cara a este homenaje... ...que se hace a vosotros también? Bueno, pues a la semana que viene, el 9 de marzo y el 10 de marzo... ...tenemos dos actividades. Una es el lunes 9 a las 7 de la tarde en la biblioteca... ...en el que se va a hablar de energías renovables... ...que quizá, en lo que hablaba Javier, que sí que hay opciones o hay alternativas... ...y se va a presentar un proyecto muy concreto... ...y es que hay una planta solar fotovoltaica en Torija... ...y hay dos cooperativas, que son Energía y Eco... ...que se han hecho cargo de esa planta fotovoltaica de Torija... ...y bueno, pues se va a presentar ese proyecto... ...y se va a abrir a los ciudadanos que quieran participar como cooperativistas... ...por lo tanto, es una actividad bastante interesante... ...y el día 10 vamos a presentar en el Rincón Lento... ...la novela Beatriz y la Loba, que contamos aquí también... ...hace, en el otoño pasado, con su autora Beatriz... ...perdón, Concha López Llamas... ...Beatriz es una de las protagonistas de la novela... ...y son las dos actividades que tenemos planteadas para la semana que viene... ...y respecto al fracking, pues la verdad es que... ...en la próxima reunión que haya de la plataforma... ...se hablarán de acciones o actividades a hacer... ...pero vamos, una de ellas va a ser, aparte de presentar las 3.000 firmas... ...que otra vez se han recogido en este tramo de tiempo... ...posterior a la presentación que se hizo ya anteriormente... ...pues yo creo que es fundamental en un año electoral... ...el presentar y pedir a los partidos políticos... ...que sobre todo no se hayan posicionado contra el fracking... ...porque hay partidos como el PSOE, como Izquierda Unida o Podemos... ...que sí que se han posicionado contra el fracking... ...y yo creo que los ciudadanos también tienen que tener claro... ...que a quién apoyar... ...y sobre todo pues aquí en Castigar... ...en el caso de la defensa de los intereses de nuestros pueblos... ...y de nuestra provincia... ...y queremos mantener también contacto con todos los partidos políticos... ...para pedirles que tanto a nivel municipal... ...como a nivel autonómico... ...pues que estén en contra de estos proyectos... ...que atentan contra nuestro medio ambiente... ...y contra el desarrollo socioeconómico sostenible... ...de zonas como la que afecta el proyecto Cronos de fracking. ...pues dicho queda, gracias a los dos por acompañarnos. Ya que lo ha dicho Alberto, yo ya voy a adelantar el día y todo... ...de la próxima reunión de él. Puedes decirlo perfectamente, además es abierto a la gente... ...la gente que pueda participar puede asistir, ¿no? ¿Cuándo va a ser la próxima convocatoria? Día 4 de abril en Alcolea del Pinar a las 11 de la mañana. ¿Es un sábado? Es un sábado abierta absolutamente para todo el mundo... ...absolutamente para todo el mundo. Y como decía Alberto, aprovechando que ya van a iniciarse... ...las elecciones y como yo no me debo a ningún partido... ...y no tengo que hacer campaña y limitarme a las fechas... ...yo es lo que sí quiero decir y le diré ese día a la gente... ...le vamos a pedir en todos los pueblos y en todas las ciudades... ...de Guadalajara que la gente se posicione, que vote quien quiera... ...pero que vote a todos los partidos que en su programa... ...tienen la proyección del fracking. Pues dicho queda, invitados estamos a esa reunión de la plataforma... ...Contra el fracking, gracias Javier por acompañarnos... ...y gracias Alberto Mayor como siempre por traernos este espacio verde... ...hasta Televisión Guadalajara. Gracias. Bueno, pues ahora vamos con algo de música... ...vamos a escuchar la pieza musical que interpretaban esta misma mañana... ...y es un pequeño adelanto del concierto que va a tener lugar... ...la próxima semana para recoger fondos para la Fundación Valia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!